gustando nuestros temas para Nico que está por ahí, que no sé dónde está ahí está, hasta barro cerca nuestro corresponsal es de guerra nuestro guardan en sus granos de goce las ondas son mi compañía desde el viaje me lo sé desplazar protegen mi estado mentir los días se van a desplazar el mundo ya es interferencia los planetas se me escapan ¡y eso quedó atrás! es el fin de semana el café está en el día la frecuencia despierta mi consciencia espiritual son las voces que tienen con un plan de este lado la fe es desafiado de él tu heredad lo esconde todo hagan en sus granos de la fe las ondas son mi compañía las ondas son mi compañía las ondas son mi compañía los planetas se me escapan y eso quedó y eso quedó atrás ese fin de semana el café la frecuencia despierta mi consciencia espiritual son total son las voces que vienen con otro plano desde el lado viajes desañando por él lo ereguerán que des pineapple guay danes Ya nos tengo fe De café De café De café, café Del oeste